Los muchachos del grupo pesado andan muy felices con las cuentas de su nuevo disco y en una rueda de prensa respondieron varias preguntas. Bueno, allí hablaron de varios temas y aclararon también un malentendido que se presentó recientemente con Alicia Villarreal. Allí tenemos a Anita Alvarado y ella nos explica qué está pasando. Luis Mario Garza, el mismo que fue novio de Alicia Villarreal, quiso desmentir públicamente los rumores de que la güerita consentida le había preparado una fiesta de cumpleaños hace muy poco. En primer lugar la fiesta fue privada, no te creas. Me la pasé con mis compañeros, me festejaron ellos, estábamos jugando Villarreal en Monterrey. Tú padrino, hiciste carnazada, ah bueno, él mismo la azó. No, la verdad fue un chisme, no sé de dónde salió, tal vez fue otra persona, no sé. Y ante el reciente asalto a mano armada que sufrió Julio Preciado, los chicos del grupo pesado, quisieron aclarar que en el medio no todos tienen mucho dinero. A veces la gente te ve en un escenario y piensa que estás ganando los millones. La gente se queda con esa imagen y tal vez por eso mucha gente del medio ha sido víctima de la violencia. Lo cierto es que por toda la inseguridad existente ya han tenido que cancelar varias presentaciones y ellos no quieren que la cosa sea así. La gente tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer las cosas normales. Si llegamos a paniquearnos yo creo que se va a formar un caos total. No obstante, estos gruperos no quieren que se vincule al género con la violencia y mucho menos con el narcotráfico. Lo que pasa es que a lo mejor los medios se han enfocado mucho en ese género porque si se enfocaran en el rock, por ejemplo, no es por hablar, pero yo creo que el consumo de drogas es mucho mayor en otros géneros, no específicamente en el rock, en rock, salsa, pop, no sé. Y luego de estas fuertes declaraciones es mejor que cada cual saque sus propias conclusiones. Ok, sacar las propias conclusiones entre nosotros.